¿Qué tal? Este es el Destape, la sección de Oriente Noticias donde lo mostramos todo. Hoy se abre el singular concurso Mi Conjunto, Mi Sector, el que más recicle, una ingeniosa iniciativa del Área Metropolitana de Bucaramanga para motivar a los ciudadanos a reciclar en la fuente. Doctora Consuelo Ordóñez, directora del Área Metropolitana, ¿qué busca este concurso? El objetivo esencialmente es promover en los usuarios una actitud muy positiva hacia el tema de la separación en la fuente en la medida en que van a obtener unos beneficios adicionales a simplemente la tranquilidad de saber que están contribuyendo a la solución del problema ambiental más grave que tiene el Área Metropolitana. ¿Cómo podemos participar? Bueno, en primer lugar hay que inscribirse, lo podemos hacer con los grupos de recicladores o en la página web del Área Metropolitana. Deben ser por lo menos 100 usuarios agrupados, pueden ser dos edificios contiguos o tres, puede ser una sola unidad residencial o pueden ser gentes en los barrios que a través de la Junta de Acción Comunal o de algún líder local quieran organizarse. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Así como hay garrote, para quienes no reciclen, ¿el concurso nos dará zanahoria? Total zanahoria. Nosotros no esperamos tener que aplicar comparendos sancionatorios. De pronto el comparendo educativo, de pronto la acción social, nos parece que es muy importante. Pero el comparendo sancionatorio nos parece que no tiene sentido. Lo más importante aquí es que tengamos dos beneficios para la gente. El primero de ellos, garantizar que la comunidad se sienta feliz de estar contribuyendo a la solución de ese problema ambiental. Y en segundo lugar, que esa nueva cultura nos genere unos ingresos, unas utilidades con las cuales podamos mejorar nuestro entorno. Gracias, doctora Consuelo Ordóñez. Así que todos a participar de este concurso de reciclaje. Pues además de lograr un mejor medio ambiente, ¿por qué no? Podemos ganarnos el concurso. La personería de Barranca Bermenja abrió investigación disciplinaria contra la Secretaría de Salud Senaida Gómez y el Secretario de Desarrollo Jorge Enrique Muñoz. Ambos hicieron parte del gabinete del alcalde del Quimbueno. Según informó el portal Barranca Bermenja Virtual, la determinación la tomó el Ministerio Público tras el traslado que hiciera la Contraloría Municipal, que investiga un presunto daño fiscal cometido por los funcionarios al contratar el arriendo de los inmuebles donde actualmente funcionan estos despachos con unos precios elevadísimos, muy por encima de los cánones vigentes. Los costos en arriendos fueron denunciados por el periodista local Rosberg Perilla, lo que llevó al ente de control a abrir la investigación. 8.750.000 pesos mensuales paga la Alcaldía de Barranca Bermenja por una casa para que funcione uno de esos despachos y que normalmente en el sitio no se paga más de 4 millones de pesos. Ayayay. Tremendo lío se le armó al concejal de Cúcuta, Oliverio Castellanos Navarro. Tres magistrados del Consejo de Estado decidieron demandarlo por injuria y calumnia. Se trata de los magistrados Alberto Yepes, Susana Buitrago y Lucy Bermúdez, quienes le dieron poder al reconocido jurista Jaime Lombana para que iniciara una acción penal en contra del cabildante Castellanos Navarro. El tema es que el corporado leyó en la plenaria del Consejo un correo electrónico que circuló en Cúcuta dando cuenta de un supuesto soborno por parte de un grupo de magistrados del Consejo de Estado al alcalde Don Amaris Ramírez Lobos a fin de fallar a favor de la demanda de nulidad electoral que cursa en ese tribunal. Lo cierto es que paradójicamente los tres magistrados integran la sección quinta donde hace trámite la apelación del fallo que ratificó la elección del alcalde. La demanda ya fue radicada en la fiscalía. Miren cómo estaba la cancha múltiple del barrio Olas Bajas de Bucaramanga. Sí, en total abandono. Ahora miren cómo luce ahora. Gracias a las obras que se ejecutan con los 2.200 millones de pesos invertidos por la alcaldía para recuperar 60 escenarios deportivos, se logró este cambio extremo. Se le aplicó capa de mezcla asfáltica, tensionamiento de malla, pintura general y reparación de bases y tableros. Hasta aquí El Destape. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.